... Muy buenas tardes señoras, señores, saludos muy cordiales, bienvenido de nuevo al Municipal Miguel Fijones de Alaurín el Grande, bienvenido de nuevo a este tiempo que le dedicamos al deporte aquí en nuestra televisión y que desde luego aquí estamos para vivir, para disfrutar de un nuevo encuentro, último partido de la primera vuelta, es el último partido y el primero que jugamos aquí en nuestra casa en este año 2018, ojalá que le podamos contar una victoria de nuestro equipo y ya saben que la próxima semana también jugaremos aquí en casa, en esta ocasión será el Atlético por cuna, el equipo que nos va a visitar, ha habido cambio, atención ahí está, cuidado esa jugada que finalmente se fue hasta el banderín de córner, en esa jugada que en principio llevaba el jugador Saleha, vamos a ver qué pasa, ya está ahí Víctor Rueda como es normal y característico en él, marcando su jugada, marcando el saque de esquina y vamos a ver en esta mañana, mañana triste, mañana de invierno, aunque el frío de momento no hace aire, por lo tanto se puede estar, ahí va el balón al primer paro, el balón sale despejado y finalmente en medio campo la pelota para el Alaurino, como digo una mañana tarde ya fresquita, se ve nieve en los alrededores de las montañas de Alaurín y ahí está el balón que se vuelve a marchar a saque de esquina, el Alaurino presiona en estos minutos iniciales y vamos a ver qué nos depara el partido, un partido que es muy importante para las aspiraciones de este club, de este equipo que pasito a pasito, como dice el míster, sin ilusionarnos, pero sin perder nada, pasito a pasito hay que ir recopilando y hay que ir remodelando y ganando posiciones, ganando a partidos y al final de la temporada es cuando habrá que hacer el balance, la pelota que se va a marchar, ahí está adentro, lo va a intentar, la pelota queda muerta, desde ahí sacó el defensor, otra vez de nuevo, ahí está patalete, patalete medio de un montón de contrarios, cae y la falta, la pita el colegiado, falta hacia la puerta, que defiende en esta ocasión el jugador Rubén, ahí vemos al jugador número 10 de esa nueva incorporación del club deportivo Alaurino, Diego Gil sacó en corto, balón al segundo palo, la cabeza atrás, la pelota desde ahí, al palo, balón que se fue al palo en ese tiro de Cristian Medina, balón al palo, minuto dos y medio de partido, balón al palo, el tiro de nuevo, se va, el balón se fue por encima de la portería, en el minuto dos, ese tiro de Medina que se fue al larguero, ahí se quejaba Medina de esa mala suerte con ese balón, pero Alaurino ha salido por todas, Alaurino ha salido cociente de la importancia del partido y no quiere desperdiciar ni un segundo, sabedor, como digo, de esos partidos que nos quedan todavía por disputar en el inicio de la campaña, ya saben que recibiremos al Porcuna, que tendremos que ir a Alaurín de la Torre, donde por cierto el partido será a las 12 de la mañana y luego recibir al Coín, estos tres partidos primeros, bastante, bastante importante y sobre todo esos dos duelos, esos dos partidos importantes donde hay rivalidad y donde hay desde luego partidos con esa bonita cosa que tiene en el fútbol y donde la rivalidad de unos y otros se hará patente, tanto en Alaurín de la Torre como aquí el día que nos visite el Atlético de Coín. Dos equipos, o tres los que nos enfrentamos a partir y después de este, que están por encima nuestro en la clasificación, por lo que sería muy, muy, muy importante de sacar algo positivo de esos partidos y sacar los partidos adelante, cosas que no dudamos desde luego después de la marcha de este equipo. Como decíamos, el número 10, el jugador Diego, Diego Gil, más conocido futbolísticamente, es la última incorporación del Club Deportivo Alaurino, un jugador que jugaba en las categorías, es que es jugador malagueño, jugaba en las categorías de Lucena, de Ciudad de Lucena en tercera división, y que ha recaído, ha recalado, llevaba ya dos o tres semanas entrenando con el equipo, pero no tuvo la carta de libertad hasta esta misma semana, por lo que se tuvo que tramitar de urgencia su ficha para que hoy pudiese estar disponible y ahí está ya dispuesto a participar en este partido. Hoy en el partido hay hombres, por ejemplo, de la talla de Triqui, que está poco tocado y que ha preferido el míster, pues reservarle también, porque como digo, serán muchas las jornadas que nos quedan, e importante también la baja de David Sánchez, que tendrá para un par de semanas tras una lesión, y los demás, que ya se están recuperando, pero que son ya de más larga duración. También recuperamos a Lupi, tras el último partido, que se lo perdió por sanción. Por lo tanto, vamos a ver qué nos depara este partido, balón al suelo, la pelota que será para el conjunto de Arenas. El Arenas de Armilla, que está jugando con Rubén en la portería, con Según, Chencho, Espínola, Real, Murúa, Stili, Canario, Barajas, Diego y Ángel. Con el 12 en el banquillo está Chule, 13 para Lole, Peix para el 14 y el 15 es para Jairo. Por parte del Alaurino, Juanfran en la portería, con Mario, Tote, Caro, José, Lupi, Zalea, Patalete, Cristian, Diego, Gil y Víctor Rueda. En el banquillo, Raúl Sánchez, Sandro, Burgos, Medina, David, Juanjo y Josemi. Esos son los 18 hombres que componen esta convocatoria de hoy del Alaurino. Por parte del trío arbitral, el colegiado es de Linares, es a Arón Martín Torres y los auxiliares de Jaén, Manuel Herrera Ruiz y Gabriel Buendía Núñez. Estos son los grandes protagonistas de este partido que ya ruedan el Miguel Fijones cuando se cumple el minuto 7 de partido de esta primera mitad. De momento el marcador 0-0, no se quiere mover el marcador, siguen entrando los espectadores y hoy también con aquellos reclamos para los más pequeños. El Alaurino tiene más de 50 regalos que hacer porque los reyes también pasaron por el Miguel Fijones y dejaron su material deportivo para los aficionados más jóvenes. Por lo tanto a los niños que han ido entrando hoy a las instalaciones se les ha ido dando un número porque ahora en el descanso se harán más de 50 regalos para que ellos lo disfruten. Vamos a ver si lo disfrutamos hoy con una victoria también que es lo más importante y lo que todos luchamos y peleamos. Ahí está el balón buscando, cuidado, este balón que llega por detrás a esa subida. Ahí le están cerrando, le van a dejar espacio, mamma mía, se fue. Se fue por encima de la portería al saque de portería, minuto 8 de partido y ahí estaba Baraja. Baraja, el balón se le fue alto. En otra buena jugada, en esta primera llegada del conjunto granadino al área del Alaurino con ese tiro, esa jugada, bueno, pues la que cogió al equipo un poco adelantado y ahí estuvo luchando. Ahí está Antonio poniendo orden a sus jugadores. Mario, balón arriba, buscando, ahí está Cristian Medina, Zalea, cae, el árbitro da la ley de la ventaja, ahí va Medina, Medina el tiro cruzado. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Del Alaurino llegó el primero, Alaurino 1. Arenas, cero Ahí estaba, esta vez sí que llegó Esta vez sí que entró El tiro de Medina Apuró muy bien Medina Esa jugada Y junto al palo izquierdo De la portería de Rubén Colgó y coló Esa pelota Llegó ese primer tanto de la Laurino Lo habíamos dicho, la Laurino estaba Dueño absoluto del partido Y además con muchas ganas Con ganas de sacar Este compromiso que aunque parezca fácil No lo es, ni mucho menos Son partidos en los que se te pueden complicar De momento se ha puesto Hacia arriba Ahí busca La salida Y el balón será para Juan Frank Que no va a tener problema Para recoger ese balón Minuto 10 de partido a Laurino 1-1 Arenas de Armilla cero El balón otra vez arriba Peleándolo Cristian El árbitro lo vio Y pitó la falta Ahí está Patalete Gil Tote Cuando va a ser Patalete El hombre que finalmente saque ese balón Lo ponga Junto al área Buscando los hombres alto Del conjunto a Laurino Ahí está Víctor Rueda también Creo que será Patalete el hombre Que finalmente optará Ahí está Patalete Buscando la jugada para Zalea Se le fue Se le fue La pelota a Zalea Y decir que todos esos regalos Que hoy se van A sortear Pues son Gentileza del club deportivo Laurino De fútbol Emotion Y de que de que Que nos han donado Todos esos regalos Equipaciones Botas Material deportivo Todo ello Que se hará en el descanso de este partido Ahí está Cuidado la subida de Stili Stili Blaón cruzado Betió Ahí el puño El portero Juanfran Ahí la falta La pitó El colegiado De momento bien Pitando lo que es Y vamos a ver Que tal Albitraje hoy También Estamos desde luego Muy satisfechos Sobre todo Del último Albitraje De María José Villegas Desde luego Una colegiada Que nos pitó En Navas Una colegiada Que supo Controlar el partido En todo momento Donde no entró Nunca al juego No entró nunca al trapo Y no Hizo un Inmejorable Arbitraje Que es lo que siempre Se le pide a un buen Arbitraje Y es que Te piden lo que ellos Consideren Se pueden equivocar Tanto unas veces Te beneficio Otras veces Te perjudican Pero sobre todo Que los protagonistas Sean los futbolistas Cuidado ahí Bueno Ahí tuvo que salir Juanfran Con ese balón Que se cedió atrás Con mucho peligro Y en el que no se puede Esas jugadas Desde luego Nos podemos complicar ¿No? Puesto que cualquier fallo Nos puede costar Un tanto Y sería bastante difícil El balón se marchó fuera Sacará Según Ahí está Según Buscando arriba Ahí estaba Moviendo la pelota Aunque Entró en falta Y sancionó El colegiado Barajas Barajas Es el hombre Que está Ahí junto al balón Y Stili Stili es el que al final Se va a quedar Ahora Pues hasta que el árbitro No lo ordene Pidieron ahí Pidieron ahí Está montando su Mini barrera Ahí está Diego Gil Y también Víctor Rueda En esta jugada En la que Stili Segundo palo Está fuera de juego La bandera está arriba La bandera está arriba La bandera estaba arriba Por lo tanto Antes de entrar Ya estaba El auxiliar Con la bandera arriba No se puede hablar De gol anulado Por lo tanto Esa Jugada Que sancionó El auxiliar Ahí entró Tote Y el árbitro Considera que en falta Sacará El conjunto Es Murúa Ojo cuidado Desde ahí El balón se va muy alto Por ahora encima De la portería Que defiende Juanfran Minuto 15 De partido A Laurino 1 Arenas de Armillas 0 Primer partido De la temporada De este año Perdón Último de la temporada De la primera vuelta Y el primero del año Aquí en el Miguel Fijones Y bueno de momento Lo estrenamos con buen pie Esto es como acaba No como va Ni como empieza Por lo tanto Vamos a estar Muy atentos Pero Esperemos que La Laurino Que ha seguido preparando En estas dos semanas Que no ha habido Parón Preparando intensamente Pues haciendo como una Pretemporada nueva Con un nuevo Míster Con el que de momento Conocemos la derrota Ahí está El balón Nuevamente Cae Y La falta Que sanciona El colegiado Y tarjeta Amarilla Tarjeta Amarilla Para el jugador Chencho En el minuto 17 Chencho Esa primera Cartulina Amarilla Del partido Por esa entrada Y otra vez El Alarino Desde atrás José Diego Balón Atrás Cuidado Ahí Esa pelota Bueno Es que Jugada Más rara Ha hecho ahí El equipo Míster Le está pidiendo Paciencia Tranquilos Sin precipitarse Pero claro Otra cosa Otra cosa es La tensión De ahí De estar En el partido Ahora el balón Se marchó Fuera Sacará El conjunto De Granada El conjunto De Armilla Junto Ahí Ahí al banquillo Del equipo Del Arenas Ahí sacó El propio Arena La pelota queda suelta Y bueno Se va a perder Sacará de portería Juanfran Tras ese balón Que se marchó Estamos en el 18 Casi 19 De esta primera mitad Jugando en corto Abriendo un poco Las líneas De este equipo De Granada Pero cuidado Ahí no nos vayamos A complicar mucho Víctor Patalete Víctor de nuevo Víctor solo Ahí ve Cristian Pero bueno La pelota Se va Se va a marchar Se va a marchar Fuera No cogió Esa intención Que él pretendía Y la pelota Se marchó Muy lejos De la portería Que defiende En este caso Rubén Ahí está Cuidado Se ha hecho un lío Falta Bueno La verdad Que tocó Un poquito Con las manos Yo creo que sí O por lo menos Hizo el intento Esas manos Ahí la sacó Por lo tanto El árbitro Consideró Empujón Y pitó Esa falta Las manitas Quietas Aprovechar Ahí está Esa pelota Otra vez Ahí se mete el lío El conjunto de armillas Tiene que sacar la pelota La saca Buscando arriba Al hombre más adelantado Que es Ángel Y el balón Que finalmente Se la quita de en medio Tote Y la pelota Que se pierde Sacará El arena Por mediación De Según Ahí está Según Poniendo la pelota En juego nuevamente Busca arriba Ahí el que corta De José Y Según que va A poner el movimiento De nuevo A la pelota Juega en corto Lo hace Sobre Barajas Este atrás Buscando a Murúa Murúa Sigue retrasando La pelota Ahí está Real Real opta A jugar por la izquierda Pero allí ya La ventaja Es ahora para Zalea Ahí se juega Hace ese autopase Muy bien El balón Esa jugada Finalmente la pierde Y el balón En falta Que pita El colegiado Ahí buscó Patalete La pelota Queda suelta Ojo cuidado Ahí Amagó Lupi El balón Desde ahí Que va a intentar Central Pero deja Que se pierda El saque será De banda Lo hace ya Ahí cortó El alaurino Vamos a ver Quién la mueve Cristian Cristian Ahí está Víctor Ahí está Víctor Que le va a ganar Por la parte izquierda Vamos a ver quién sube ahora Vamos a ver quién sube ahora Intenta desde ahí Bueno Intentó de ahí Sorprende Víctor Pero la pelota Se marchó Vuelve otra vez El balón José José Se lleva la pelota Ahí pitó Esa falta El colegiado Al cual está ya Stili Dispuesto A lanzarla Ponerla en movimiento Ahí va Stili Buscando Al segundo palo La pelota Va a llegar A las manos Del portero Y ojo cuidado Que se han podido Hacer daño Se ha podido Hacer daño Ahí Los jugadores Los jugadores Los jugadores Han quedado tendidos En el suelo Ahí al intento Uno de rematar Y el otro De intentar Que la pelota No pasase Ya se repone Caro Y también Parece que El jugador El jugador Los 2-4 Concretamente Espino Espino Laicaro Son los hombres Que chocaron Ahí Ahí se mandó La pelota Fuera Ahí están Recibiendo Órdenes Cristian Y Zalea Mientras que Se tienen Que rellenar Los 2 jugadores Que han sido Atendidos Se reanuda Ya El partido Manda La pelota Fuera El conjunto De la arenas Le devuelve La pelota Al Cancerbero A Laurino Cuidado Ahí Cuidado José Juanfran La pelota Arriba Ahí va Medina A intentar Luchar Por ella Patalete Y la Falta Que pita El colegiado Patalete Dispuesto A poner Ese balón En movimiento Balón Atrás Cuidado Ahí Ha sido Inteligente Ángel Y allá Iba a presionar Salea Vasca Salea Metió La pierna Lo justito Para desviar El balón Era Chencho El hombre Que desvió La pelota Lavando Fuera Busca Ahí está Ahí está Otra vez Medina El balón El balón De Cristian Que se marchó Ahora Que sacó De ahí Ahí intentó Jugar Con ella Ahí está De nuevo La pelota Que se pierde El balón Será Junto al banquillo Para Laurino Allá va el Capi A poner ese balón En movimiento Minuto 25 De partido De la primera mitad Alaurino 1 Arenas de Armilla 0 Se lo llevamos Como siempre En la sintonía De Alaurín Televisión Con el deporte Alaurino Contándole En este primer partido De este año 2018 Las incidencias De este choque Último De la primera vuelta Que se juega Aquí en el Miguel Fijones Próximo domingo De nuevo 12 y cuarto Otro partido Importante Ahí nos llegará Ya Pues Unos partidos Bastante Bastante importante Más que nada Por la calidad De los rivales Ya son rivales Que están Por encima Que están arriba Como es el caso Desde el próximo domingo El Atlético Por cuna Uno de los aspirantes Mano Bueno Fita falta Pero Sacó rápidamente Luego Viajaremos Hasta Laurín De la torre Y Recibiremos Al Coim Y luego Ya me parece Que es a Adra Donde tenemos Que Que viajar En la En la última salida De este mes de enero Va a dejar Que la pelota Se pierda Así lo hizo Zalea Y la pelota Que la pondrá En movimiento El Capi Ahí está Mario Aragón Dispuesto a poner Ese balón En juego Busca arriba Ahí Recibió El golpe Está diciendo Que no más Pero esta Esta se la ha Perdonado Y bueno Si no me equivoco Es Chencho Que ya tiene una Por lo tanto Mucho cuidado A ese jugador Que desde luego A la más mínima Si sigue insistiendo En ese juego Pues podría haber La segunda Y ese balón Ahora Que será Para el ala Aurino Que eso dice El auxiliar El señor Manuel Herrera Que es el auxiliar Que está ya En la banda De los banquillos Desde ahí Volverá otra vez A poner esa pelota En juego Vamos a ver Ahí No llegó Desde ahí La va a volver A colgar Mario Ahí Le va a costar Trabajo Ahora ya está Vamos a ver Cómo sale Cómo intenta salir Mario de ahí Buscó atrás El centro Al segundo palo Ahí llegaba José La pelota Se fue a la izquierda O mejor dicho A la derecha De Rubén A la izquierda Del ataque Del conjunto Laurino Sacó en corto Lo hace Sobre Espínola Espínola Patadón arriba Ahí está De nuevo Tote En el centro Organizando Ahí está Patalete Otra vez Patalete José Caro Caro Busca hueco Ahí está Busca que bien Para Medina Fuera de juego Fuera de juego Está la bandera Arriba La bandera Arriba Estaba De la auxiliar Señalando Esa infracción Del jugador Alaurino Vamos Caminos Del 30 El alaurino Que lo sigue Intentando Que lo que quiere Es rematar El partido Si es posible Lo antes Y lo mejor Ahí la pelota Ahora se fue Ojo ahí A la subida Vamos a ver Nadie fue A cubrir Ahí al portero Ahora va Medina El balón De nuevo De José Buscando Ahí está Diego Y la pelota Finalmente Para las piernas De Rubén Que se hace Con el control Del esférico Juegan corto Buscando En la banda izquierda Desde ahí Va de nuevo Adelantando Jugando Por donde había Un hueco Stili Ahí entró Tote Y pitó La falta Entró Tote Quizás juego peligroso Le levantó demasiado La pierna En lo que no se ha querido parecer Que levantó Demacía la pierna Por lo tanto Vio esa cartulina Esa cartulina Perdón Esa jugada En esa infracción No cartulina La cartulina Solamente la vio Chencho En el minuto Diecisiete De partido Suponía La primera tarjeta Del partido Y ahí está Stili También Baraja Buscando El segundo palo Y el balón Se va a perder A saque de esquina Saque de esquina Saque de esquina Sobre la portería Sobre la portería De Juan Frank Primer palo Ahí está José Que la saca Vuelve a recuperarla Diego El jugador Número diez Del equipo De la arena Y aunque traga La pelota Bueno Es ahí Paró como pudo A Diego A Diego Gil Otra vez la pelota Atrás Medina Intentaba llegar A esa pelota Y el balón Ahora de Rubén Que se marcha afuera Junto a su banquillo Sacará el capi Sacará Mario Ahí está Mario Dispuesto a poner Esa pelota Nuevamente en juego Minuto treinta y dos De partido Uno cero Gana la Laurino Desde el minuto nueve Cuando Cristian Medina Marcaría el uno cero En ese balón Jugada por la derecha Y como junto al palo Izquierdo de la portería De Rubén Mandaba la pelota Al fondo de la portería Stilling que está ahí Protestando Ya le advierte El auxiliar Que no va a permitir Muchas más Ahí está Ojo cuidado Se va a complicar la vida Ahí Diego Vamos a ver Gil Ahí está Diego Ahí está Subiendo ahora El jugador de la Laurino Víctor La pelota se le quedó cortita Intentó hacer Un autopase Y raro La pelota no llegó A su destino Y el balón Otra vez de nuevo Ahí está Lupi El balón para Según Le acosa Gil Intenta quitarse La pelota de medio Diego Ahí volvió a recuperar Otra vez el Ala Laurino Diego Gil Para Patalete Patalete Ahí por medio Otra vez Lupi Se va Lupi De uno de dos Y finalmente la pelota Se pierde Sacará el Ala Laurino De banda Y ahí está De nuevo Tote Para poner esa pelota En movimiento Cristian Cristian busca hueco Ahí entre medio De dos contrarios El árbitro No va a pitar nada Ahora Ahora Vio Tote Esa cartulina En el minuto 34 Ha visto Tote Esa cartulina Que supedita Al jugador Ala Laurino Con esa tarjeta Ahora Ya en el minuto 34 Esperemos A ver Cómo evoluciona La jugada Y cómo va Desarrollándose Estos minutos finales Vamos a entrar En los diez últimos De esta primera mitad Ahí va Buscando el hueco Va a caer Cayó Cayó El balón A las manos Y al final Pues bueno No va a pitar nada Cayó El jugador Ala Laurino No sé si dio Una ley de la ventaja O no Apreció nada El caso es que Bien Tote Ahí muy valiente De nuevo Muy bien Ahí va Tote Ahí va Tote Y ahora Falta Ahora vio la falta El árbitro Aunque el auxiliar Le está diciendo Que era fuera de juego Pero bueno Ha pitado la falta Anterior Y ahora Por la forma Que se iba Tote Vamos a ver Si le va a ver La cartulina amarilla Estile Claro Lógico Lógico Porque se veía Se veía Que iba a por él Se veía Que iba a por él Por lo tanto Buen criterio Del colegiado Sacándole Esa cartulina amarilla Y es la que va a tener El alabino Una nueva oportunidad De cara Esa portería Que defiende Rubén A falta de nueve minutos Vamos a ver Si llega Ese segundo Ahí está Tote Está bien Está El jugador Patalete Ahí va Tote La pelota Que pegó En un contrario Esa marcha Corne El balón Se marcha Corne Al cual irá Víctor Rueda A poner el balón De nuevo En movimiento Sacará Vamos a ver La falta El balón Se pasea Por la puerta Vamos a ver Ese de ahí Ahora Intentaba Tote El balón se pierde Vaya balón Que ha sacado Ahí En esa nueva jugada Del alabino Buscando el tanto Buscando el gol Que le tranquilice Un poco Y que le ponga El segundo En su cuenta particular Ahí va de nuevo Mario A sacar ese balón Vamos a ver Quiere ser Que prolonga José La pelota queda suelta Vamos a ver Se da la vuelta No llegó Y el balón Se va a marchar Saque Pues dice Que el último En tocar Fue un jugador Del alabino Por lo tanto Será para El conjunto Granadino Para el equipo De Arenas de Armilla Minuto Casi 38 De juego De la primera mitad Alaurino Uno Arenas de Armilla Cero Vuelve Vuelve otra vez El alabino A cortar esa pelota Y la va a bajar Vamos a ver Quien Si Lupi puede En medio De dos contrarios Se la va a llevar Va a buscar el hueco Ahí estaba Intentándola Llegar Medina Víctor Ahí está Víctor El balón De Víctor La pelota Que va a dejar Que se marche Y sacará El alabino De banda Ahí va Tote De nuevo A poner esa pelota En juego Tote Que pone la pelota Siempre Dentro Ahí va Buscando La pelota Quedó suelta Y nadie pudo Rematarla Y vuelve otra vez El balón A medio campo Ahí estaba El Capi Sacándola Vamos a ver Si puede Llegar A esa pelota Que no lo hace Va a montar Ese contraataque El conjunto Y la falta Del Lupi La falta Del Lupi Están pidiendo Cartulina Y sacará Y sacará Desde medio campo Ese nuevo balón Buscando el área Ahí la ventaja Es para El cáncer El cáncer Juanfrán Espera un momento Que los jugadores Se acoplen Vuelvan Al ataque Y desde ahí Ahora Balón nuevamente Arriba Buscando Cayó Diego Gil Diego Gil Busca el hueco Que bien lo ha visto La pelota Que se la lleva Finalmente El jugador Alaurino La pelota Se la robaron Ahí En esa jugada En la que ahora Caro corta Y ahora Pues ha pitado Fuera de juego En la jugada anterior Cuando la pelota Ya prácticamente Estaba en la otra portería Bueno Este colegiado Este auxiliar El Manuel Herrera Ruiz Nos pitó precisamente En Vera Donde el colegiado Realmente nos Acribilló A Cartulina Recordarán Ese penalti Allá En el minuto Noventa y algo Pitado Y que no vio nadie Nada más que el colegiado Y que finalmente Paró El cáncer Vero Alaurino Ahí está Estile Estile Tote La pelota Se le fue El balón Sacará Estile Estile De nuevo La pelota La cortó Bueno pues ahí Entró De aquella forma El balón queda suelto Cuidado Eso rechace Y José quita la pelota De en medio Quitó Cortó Y quitó el peligro Que podría llegar Saca rápidamente Por medición de Según Según Como siempre Para Barajas El balón A las manos Pues ahí Recibió Un golpecito Juan Frank Y finalmente El balón Lo pondrá En movimiento Ahí está Balón De nuevo Arriba Buscaba Y la pelota Que se fue Otra vez De nuevo Sacó rápido Ahí está Caro Caro Buscando arriba Patalete Patalete Para Víctor Víctor Buscaba el hueco Ahí está Para Medina Medina para Víctor Víctor va a buscar Va a intentar Por medio Ahí Patalete Volvió a cortar No llegó Lupi Cayó Tote El árbitro No pito nada Ahí está Buscándola Otra vez Víctor Rueda Incansable Peleando Por la pelota Que finalmente Le va a llegar Al portero Que se le quita De en medio El balón Queda colgado Ahí intenta cortar Tote Que recibe Un golpe Manda la pelota Fuera Ahí se queja Tote De un posible golpe Teja ahí La pelota De nuevo De nuevo Para que la ponga En movimiento El conjunto De arenas Estamos en el 44 Un minuto Para el final De este primer tiempo Ahí estaba Lupi Víctor Víctor La esconde Finalmente se la lleva Stili Cortó de nuevo La pelota llegó atrás Ese balón Le benefició Al conjunto Según Mandó la pelota Fuera Mandó la pelota Fuera Y bueno No hay balón En el campo Tendrá que pedir El míster Un balón Ahora ya Lo pidió El colegiado Y sacará Tote Tote Ahí a medio campo Vamos a ver Ahí quien la coge Lupi Lupi busca Para Mario Mario Para Diego Diego otra vez Para Mario Mario vuelve Otra vez a jugar Con Zalea Ahí está Zalea Buscándola El rechace El balón Otra vez Muy bien José Se quitó La pelota De en medio La salvó Ahí Zalea Antes de que la pelota Se marchara Fuera Vuelve otra vez Lupi Zalea No Ahí no llegó El fallo también De defensor Qué bien Llegó desde atrás Mario La pelota Otra vez de nuevo Cuidado Que hay hueco Qué bien Ahora Qué seguro Tote Tote Diego Diego Gil Cambió Ahí Diego Buscándola En medio De dos Contrarios Y el balón Se pierde El saque Será Para el alaurino Estamos ya Con tiempo cumplido Casi un minuto Pasa ya Del tiempo Reglamentario Por lo que De un momento A otro El árbitro Dará por finalizado Estos primeros 45 Mira ya El reloj Será la última Oportunidad Quizás Para el alaurino En esta Primera mitad Ahí está El balón Que lo va a poner El propio Mario En juego Prata llega Y está Volviendo Y El balón Que va a llegar A los dominios De Juan Frank Y el árbitro Que pita Al final Final de estos Primeros 45 minutos Al cual Llegamos Con la victoria A la orina De momento Por 1-0 Gol que llegó En el minuto 9 Obra De Cristian Medina Es todo En el Miguel Fijones Final de la Primera mitad A la orina 1 Arenas De Armilla Cero De nuevo Saludos Bienvenidos A la segunda mitad De este partido Que juega El club deportivo Laurino Y el Arenas De Armilla Equipo granadino En el Miguel Fijones Primero Del año El último De la primera vuelta Partido Muy importante De cara A las aspiraciones A la orina Que poquito A poquito Hay que ir Ganando puntos Sobre todo Es muy importante No perder la comba Aquí en el Miguel Fijones Y seguí Con esa tónica Que de momento Llevamos fuera Dos partidos jugados Los últimos Con el míster Nuevo Dos victorias Por lo tanto A seguir con esa tónica Si es posible Para ir poquito A poquito Mejorando E ir Ganando Posiciones Si es posible Si es posible Ahora El árbitro Lo rectifica El árbitro Su actitud Había visto El falta Y finalmente Ha prevalecido Lo que le había comentado Su auxiliar No ha habido cambios Ni por unos Ni por otros El alaurino Ya tiene a tres hombres Preparando Calentando Para poder Para entrar En el terreno De juego Está Burgos Hemos visto también Ahora parece que se ha unido a ellos Mario Estaba Burgos Y también David Sánchez David Sánchez no perdón Raúl Sánchez David Sánchez Como les dije al principio Está lesionado Y tendrá Al menos para un par de semanas Por lo tanto A ver si lo podemos Recuperar antes del derbi Cuidado Ese balón Estos son partidos Muy comprometidos Partidos muy complicados Que hay que gastar Muchísimo cuidado Puesto que En cualquier Momento Te puede Empatar el partido Y en la jugada Que pedía penalti El equipo al alaurino Nos comentaban ahora En el descanso Los aficionados De ahí detrás De la línea Que efectivamente Ellos consideraban Que fue penalti Pero el caso Es que el árbitro No lo consideraba Así En otro de los derbys Que se están jugando Esta mañana El Estepona Coín Pues parece que ha habido Problemas Inclusive un jugador Un jugador Del Atlético Coín Ha intentado Agredir al colegiado El partido Ha estado Parado Durante bastantes minutos Al final Se reanudó Y de momento El resultado Al descanso Era de 1-0 Favorable El equipo De Estepona Ahí está Ahí está de nuevo Jugando Moviendo Esa pelota El balón Para el Arenas De Armilla Balón Cambiando Ahí está Muy solo Cuidado Que puede Controlar Desde ahí Ese balonazo Llegó a bajar Salea Y mandó La pelota Fuera Será Corne Que votará El conjunto De Arenas Pues habrá que Meterse en el partido Habrá que Meterse de nuevo En el partido Como salimos En los primeros minutos Después hemos bajado La intensidad Y cojo cuidado Porque se nos puede complicar Mucho la vida El balón A ver si lo puede sacar De ahí Lo consigue Ahí está Diego Y la pelota Que finalmente viene Pues Hacia nuestra ubicación Ahí está De nuevo Moviendo la pelota Cuidado Esa jugada Ahí Bueno pues Ahí le ha dado Al jugador A Laurino Y en la segunda A Stili Por lo tanto Stili se marcha Exactamente Stili se marcha Ha visto La roja En el minuto 49 Ha visto La segunda Amarilla Por esa jugada Ha visto La segunda Cartulina Amarilla Stili En ese choque Con el Cancerbero A Laurino El juego está interrumpido En el Miguel En el Miguel Fijones De momento Mientras que Se atiende Al portero A Laurino Y de momento Pues parece que se recupera No vemos a Sandro Que se inmute Por lo tanto No creemos que vaya A participar Y Stili Y Stili Pues que se tiene Que marchar A los vestuarios Stili De momento De momento No lo ha visto Por lo tanto No lo ha mandado Allí no puede estar Y ahora Le mira Ahora le mira Y le está dando Instrucciones Me imagino A su auxiliar De que allí No puede estar El jugador Que ha sido expulsado Ahí va El jugador A Laurino Vamos a ver Si puede llegar Salea Ahí está Salea Al centro Buscó el corne Efectivamente Buscó el corne Y ahí vemos Como ahora El auxiliar Le dice Pues que tiene Que abandonar Esa posición Donde estaba Ubicada Y se tiene que ir Para Para el vestuario Saque de esquina Favorable A la Laurino Ahí está Buscándola Como siempre Hasta ahí Llega Víctor Rueda Prácticamente Todo el equipo En la parcela Del conjunto De la arenas Vamos a buscar El segundo Si es posible Y rematar Este partido Minuto 7 Casi 8 De partido Razo Balón atrás Y el balón Nuevamente Pues dice Que tocó Tote Pues dice El auxiliar Que el último En tocar Fue el jugador A Laurino Por lo tanto Sacará de puerta El conjunto De arenas Ahora se ha levantado Un poquito De aire Y la verdad Que Se nota mucho Más el frío Aquí en el Miguel Fijones Como siempre Ya saben Que este campo Y sobre todo La posición Nosotros nos ubicamos Siempre Siempre De las zonas Más húmedas Más frías Del campo Por lo que Siempre sufrimos En cada partido Cuando Cuando arrecia Estas temperaturas Bajas Como parece ser Que vamos a tener Esta semana De momento Aguantamos De momento Estamos aquí Ganando 1-0 Esperando Buscar el segundo Balón atrás Y tiene que Retroceder A su portero Se la quita De en medio Balón arriba Vamos a ver Si puede llegar Ahí nos llegó Tote La pelota Que la va a recuperar Víctor Víctor para Patalete Patalete Para Diego Ahí está Diego Gil Se la adelantó Demasiado El balón Lo suficiente Tocó Víctor Rueda Otra vez de nuevo Para Patalete Patalete Para Diego Ahí está Diego Lo va a intentar Desde ahí El balón Que le dio Y en dos tiempos Rubén Pues amarilla Amarilla para el jugador A Laurino Amarilla para el jugador A Laurino Cristian Minuto 54 Vio esa cartulina Amarilla Y sacará Y sacará El cancerbero De la arena Sacará Sacará Pondrá esa pelota En juego Ya va Balón de nuevo Buscando el área Y ahí La ventaja Para el portero A Laurino Juanfram Que va a jugar En corto Lo va a hacer Para José Patalete 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 El jugador El jugador Que va a entrar Control Rematador La pelota Que vuelve Otra vez Hacia arriba Y ahí está La pelota Que llega A medio campo Donde ya la mueve Otra vez de nuevo El a Laurino Vamos a ver Si puede llegar Medina Ahí el fallo De Lupi El que se la lleva Es Diego Diego Deja para Para Mario Mario Buscaba el hueco Otra vez Mario Diego Patalete Patalete Para Mario Mario busca Para Zalea Que se va Cayó El árbitro No va a pitar Absolutamente nada El que se la lleva Es el jugador Canario Y la pelota Ahora se pierde El saque Será de nuevo Para el a Laurino Cuando Se va a hacer Cambio Primer cambio Del partido Y va Se va a ir Cristian Cristian No quiere arriesgar Que ha visto La cartulina Amarilla No quiere arriesgar Después de ver La cartulina Amarilla Y abandona El terreno De juego Entra Burgos Al terreno Del juego Ahí metió La cabeza La pelota De nuevo Ahí la cortó Caro Vio ahí La falta Cometida Por Canario Estaba Delante Mismo Del colegiado Por lo tanto No tuvo Problemas Para evitarla Y la pelota De nuevo Buscando A los defensores A Laurino Desde ahí Al centro Para que organice Patalete Buscando Para Lupe Lupe busca de nuevo Ahí va Zalea Vamos a ver Si se la coloca Va Di Blas Se la pasó Muy adelantada Cornel Se la adelantó Un poquito Lo suficiente Para que Espínola Llegara Y mandase Esa pelota A Cornel Saque de esquina Favorable Al equipo A Laurino A llevar Víctor Rueda Como siempre A marcar Esa pauta A marcar Ese tiempo Y poner Ese balón De nuevo En juego Marcando Su jugada Ahí están Balón Buscando El segundo palo Ahí no hay nadie Ahí Burgos No pudo Está ahora Diego Lupe Tiene que correr Cuidado Ahí en ese Contraataque Ahora Del conjunto Que bien Se tiró Al suelo Y Mario Ahora Y robó Esa pelota Sacó ya rápidamente El equipo de arena Que está buscando Que quiere Cuidado Ahí está De nuevo Moviendo la pelota Vamos Burgos Ahí está Corriendo Se apoya Diego Va a tirar Y bueno El tiro Muy desviado No era Esa la jugada Se precipitó Quisaburgo En esa jugada Mandó la pelota Fuera Sacará Deporter Y a Rubén Lupi Ahí la saca José Ya ese balón Hay que mandarlo Al suelo Hay que moverla Desde ahí Ahí está Burgos De nuevo Busca Burgos Por velocidad Pero se le adelantó Se le metió Por medio El otro Diego El del equipo Granadino Y en esta ocasión La pelota Se marchó Fuera Será según El hombre Que ponga Esa pelota En juego Minuto Dieciséis De juego Casi De esta segunda mitad Sigue el 1-0 Gol que llegaría A la primera mitad En el minuto 9 Ahí pitó la falta Sí señor Claro Bien pitada Esa falta Bien pitada Esa falta Por el colegiado Aarón Martín Se empujó Lo vio Estaba muy encima De la jugada José José Ahí buscó Ahora Diego Salea Ahí le pitó Ese fuera de juego Al jugador Salea Ahí estaba José Saltó La pelota Se sigue perdiendo Gana unos metros El conjunto De la arenas Por mediación De Espínola Espínola La pelota Queda suelta Ahí la va a sacar El jugador Del alaurino Mario Ahí estaba Buscándola Juego cambiado Hasta ahí va a salir El portero Un fallito Ahí Falló Ahí en esa Jugada Pero Pero bueno Tampoco subimos Nosotros sacar El provecho necesario Ahí está Patalete De nuevo Patalete Patalete Que bien ha hecho El quiebro Ahí va a buscar De nuevo Va a intentar Buscarla Para Burgos Ahí no llegó Tampoco Diego Gil Diego Gil Que continúa Peleando Y con el morrinito Segu Y la pelota Que vuelve a llegar A medio campo Ahí la disputa Diego Vuelve la pelota A retornar Ahí está Buscándola Canario Canario Juega para Checho Chencho La pelota Para José Y le pita Esa falta A José Bueno No la ha sacado La tarjeta José dice Que no la ha tocado Pero bueno Lo mejor ahí Es abandonar Ya una vez Que se ha pitado La falta Lo que hay que hacer Es no protestar Y se acabó De quitarse De en medio No te vayas A buscar A la cartulina José Pues nada Ahí está Esa falta Peligrosa Sobre la portería Que defiende Juanfrán Ahí está Murúa Que es el jugador Encargado De sacar Esa falta Hay una nutrida Barrera De cuatro hombres Para cerrar Cinco hombres Para cerrar Esa jugada En la que está Canario Y Murúa Que será el hombre Que saque Finalmente Rebotó En la barrera Vuelve otra vez Canario Ahí lo intentaba Diego La pelota Para Espínola Desde ahí Va a intentar Jugar El que se la lleva El jugador De la Laurino Sacó la pelota Aunque El balón Finalmente Tocó en un contrario Y se marchó Fuera Sacará el A Laurino De banda Minuto 19 y medio De partido De esta segunda mitad A Laurino Uno Arenas de Armilla Cero Hay que marcar otro Hay que rematar El partido Y no llevarnos sorpresa El equipo Granadino Tiene un jugador Menos Habría que aprovechar Saber aprovechar Esa superioridad Que tenemos En el campo Yo creo que Superioridad Tanto En el hombre A hombre También Como en la cantidad A ver Si este A Laurino Vuelve otra vez A coger El compás De esos primeros minutos Y es capaz De rematar Este partido Ahí Tote Se la quita De en medio Ahí El que saltaba El que intentaba saltar Era Segum La pelota Vuelve otra vez De nuevo Ahí intentaba Salia No llegó Ahí está Lupe Lupe Tampoco llegó Víctor El balón Que va a llegar A los dominios De Tote Y que Se le fue la pelota Se le fue a Kornel Sacará de Kornel Hasta allá Baraja Y desde ahí Pondrá Baraja La pelota Hacia la portería Que defiende Juanfran El balón quedó suelto Hay que sacarla de ahí Diego Ahora Bazalea Ahí Bazalea Guiado por dos Contra por tres Contrario Ahí se tira al suelo Cortó La pelota Ahora Chencho Y ahí está Mario Le quitaron la pelota Finalmente Volvió Chencho A llevarse Ese balón Ahí le está Y vamos a ver Qué pasa Qué ha pasado ahí No Oímos como el árbitro Se iba para allá Pero no sabíamos A dónde iba Y volverá a sacar Otra vez de nuevo La arena 21 minutos Ya casi 22 de juego De esta segunda mitad El balón se va a perder Por lo tanto Sacará de nuevo La Laurino José Juanfran Juanfran La pelota arriba Buscándola La posición Donde está Burgo Ahí está Burgo Que ve Qué bien El balón Que va a llegar Hasta donde ya Estaba ahí Víctor Rueda Víctor va a cubrir La pelota Qué bien se la llevó Víctor Qué bien se la llevó Víctor Ahí le faltó Ese balón Que no pasó Y ahora Y ahora el árbitro De momento De momento no hay movimiento No hay cambios previstos Aunque siguen calentando Pero No veo un movimiento Que vaya a salir Algún jugador rápido Por lo tanto Por lo tanto Cuidado ahí Cuidado ahí Con el tiro Y la pelota Ahí llegó A traspies Juanfran Menos mal que la pelota Iba Desviada Mientras que el equipo De Armilla Tiene preparado ya Dos cambios Balón que vuelve otra vez Atrás Hacia la mediación Donde está el portero Ahí se equivoca en el saque Otra vez A ver si puede llegar Ahí no llegó Zalea La pelota queda suelta Vuelve Diego Diego Ahí se entretuvo un poco El balón vuelve otra vez A cortarlo Ahora según El balón llevaba Buena proyección Porque allí estaba Burgo Por la parte izquierda Cuidado ahí Con ese ataque De nuevo El balón Y se va a perder Al córner Saque de esquina Esto es lo que no podemos permitir Cuidado Con este equipo Cuando ya va a haber cambios En las filas De la Laurino Llama A Raúl Sánchez El balón pasado Ahí estaba Muy bien situado Juanfra Se queda con el Control de la pelota Pues será Raúl Sánchez El hombre Que entre de nuevo Que entre al Terreno de juego Y ahí ahora La pelota se fue El saque será Para el Alaurino Lupi Eva Lupi El balón Buscando Donde estaba Tote Este para Mario Mario para Tote Ahí va Tote El centro de Tote Se pasó Desde ahí lo va a buscar La pelota atrás Desde ahí Se la va a preparar Diego Diego Gil Se va entre dos O tres contrarios Tenía que haber tirado antes Tenía que haber tirado antes Cuando le llegó la pelota En la primera ocasión Se la quiso preparar Y no encontró Finalmente Le quitaron la pelota Pues ahí está Preparado Ahora va a hacer los cambios El equipo de Armilla Se va a marchar El número tres El tres y el seis El tres y el seis Son los jugadores Que se marchan Entra Pace Vamos a ver si vemos El otro jugador Que acaba de entrar Al terreno de juego ¿Quién es? El número quince Jairo Ahí marcó Entró Hizo dos cambios El conjunto Del Arenas Busca de nuevo El Alaurino Intentar dominar Ahí recoger Otra vez de nuevo El centro del terreno De juego Ahí está José José la busca Para Diego Gil Este para Mario Que bien sentó Mario Ahí esa jugada Patalete Patalete Por el recién incorporado Jairo Que ahí Que le persigue Y el que va Ahora Estote Patalete Te busca el hueco Ahí No llegó Víctor Se anticipó Rubén Que se hizo Con el control De la pelota Quedó Quedó la pelota Suelta Y Patalete Patalete Prolongó Para Zalea Cuidado Zalea Ahí va Zalea Que se va A intentar Por velocidad Se le fue Se le fue Se le fue Se le fue No Bueno Ahí le va a sacar La cartulina Bueno La ha mostrado La cartulina Yo creo que Equivocadamente Efectivamente Efectivamente Bueno Pues se le va A quedar al 4 Parece ser Vaya tiempo frío Se le quedó Ahí la cartulina Bueno Ahora Pensábamos Que había sido Falta Vamos a ver Después Que anota Él En el acta Cuando va a haber Cambio Se marcha Zalea Y entrará Raúl Pues ahí Entró El cambio Y esa jugada En la cual Bueno La cartulina La vio El jugador Número 4 Espínola Nos pareció Que era Canario El hombre Que había hecho La falta Igual que había Y ahora La pelota Vamos a ver Si puede llegar Ahí No No va a llegar Burgos Finalmente La pelota Al que la salva Es Peis Peis Salud Diego Ahí está Canario Canario Jugando Para Según Según Vuelve la pelota A llegar A la parcela Donde está la defensa Ahí está Caro Que vuelve otra vez La pelota Al contraataque De la Laurino Ahí La deja De nuevo Para Patalete Cuidado Que te entra En jugada Y ahí Desde ahí Intentó sorprender Mario Pero la pelota Llegó a las manos De Rubén Se la llevó De nuevo Patalete Minuto 31 De juego De esta segunda mitad Resultado cortito Justito De momento Válido Pero Ahí está Raúl Raúl Busca Raúl Centra desde ahí Ahí está El pase De Raúl El balón Que llega atrás Desde ahí No Encontró Burgos Intentó Que alguien Que llegara De atrás Cogiese La pelota Y ahora La falta De Diego Gio Falta Que sanciona El colegiado Vuelve de nuevo El balón Ahí está Buscándola Vamos a ver Si puede llegar Ahí se adelantó Ojo Cuidado Se le adelantó Al Capi El balón centrado Tuvo que meter La cabeza caro Mandó la pelota Fuera Por lo tanto Será saque De banda Para el equipo Granadino El equipo De Granada Que va a sacar De nuevo Buscando El balón Ahí Las manos Del portero Sin ningún problema Ataja El esférico Ahí va Juanfran Minuto 32 y medio De partido De esta segunda mitad A Laurino 1 Arenas de Armilla Cero Cortito Resultado Pero De momento Suficiente Si somos capaces De aguantarlo Si no cometemos Ningún fallo Cuidado Ahí por lo tanto La importancia De marcar un segundo Que nos dé Tranquilidad El balón Ahora Se marcha afuera Pues otra vez La pelota A la mediación De Caro Caro Y bueno Todo el mundo Vio la mano Que la protestó Airadamente Y el árbitro La concede Y ahí está Y ahí está el Alarino De nuevo Intentando Volver a poner A montar El contraataque Hacia el sitio Donde está Mario Mario Para Diego Diego Para Patalete Patalete busca Intentó de subir Pero finalmente La pelota Cortó ahí El defensor Y vamos a ver Si Raúl Puede Hacerse con el control Ahí está Raúl Raúl lo va a intentar El centro de Raúl El balón Que va a llegar Ese rechace Y se la Será para El ala Laurino Patalete Patalete de nuevo Patalete la busca Ahí está De nuevo Burgo Burgo Busca Burgo La pelota De Burgo Y bueno ¿Qué hace esa pelota Ahí en el campo? ¿Qué hacen los niños Con la pelota En el campo? Una jugada de ataque Y va y sale Ese baloncito Al campo Que tenía que estar Prohibido que los niños Aquí durante el partido Por lo menos Durante Se está desarrollando El partido Estén ahí con la pelotita No es la primera vez Que el balón Entra al terreno De juego Imagínense Que es una jugada Más importante El árbitro Tepita Imagínate Como es Bueno Pues vamos a ver Si desde ahí Puede llegar al segundo Desde ahí Lo va a colocar Es una buena Posición Desde ahí Está Burgos Desde ahí La puede colocar Con la zurda Burgos Está Víctor También Junto al balón Me imagino Que va a amagar Burgos Exactamente Víctor Y Burgos Se va Se va por encima De la portería En ese balón Que llegaba Hacia la portería Que defiende Rubén Ahora que pasa ahí Con el montón De jugadores Que hay Y nadie Da el balón Esto desde luego Es incomprensible Estas cosas No deben de ocurrir Los terrenos de juego Ni cuando vamos ganando Ni cuando vamos perdiendo Ni aquí Ni en ninguna parte Si están los recos de pelota Están para algo Y no para quitarse De en medio Cuando el partido Cuando nos interesa Yo desde luego Hay que ser Más deportivo Y hay que ganar En el terreno de juego Jugando al fútbol Ahí está de nuevo La pelota Dominada por el conjunto De Armilla Hizo buena jugada Se va de uno De dos De tres casi El balón que llega Para que de ahí Intente sacarla El jugador Ahí estaba Diego Que bien Ahora va Burgo Burgo tiene terreno Por delante Burgo tiene terreno Por delante Ahí ya se Durmió un poco Patalete Patalete busca Se equivocó en la entrega Otra vez de nuevo El balón en el centro Del terreno de juego Tiene que buscarlo El balón se va a perder El balón se va a perder Por lo tanto Sacará el Alaurino De banda Cuando va a haber cambio En las filas Del Alaurino Va a entrar Medina Entrará Mario Y vamos a ver Quien se marcha Se va Víctor Rueda Minuto 82 Tenemos partido Muy importante El próximo domingo Aquí en casa Frente al Atlético Por cuna Y hay que Intentar Que no Cualquier jugada No nos vaya a fastidiar A un jugador Como en este caso Es el jugador Ahí cayó ahora Raúl Sánchez Ahora Entró En esa jugada El jugador Canario Mientras que está Siendo atendido En el suelo Raúl Sánchez Estamos en el minuto 39 de juego 6 para el final De este partido Resultado corto Efectivo De momento Pero corto 1-0 Vence la Laurino A este Arenas de Armilla Hay que reírse El hecho Después de esa falta Pero bueno Ha ido a disculparse Como buen Deportista Y ahí está Pidiendo La incorporación Al terreno La pelota Que vuelva a caer Al terreno De juego Vamos a ver Quién es capaz De llevarse Ahí Lupi Burgos Diego Otra vez De nuevo Lupi Pelota Atrás Paratote Buscando Ahí no hay nadie La pelota Buscando Por dos Contrarios Finalmente Se la va a llevar Canario Patalete A Burgos Ahí está La pelota Que va a llegar Vamos a ver Si puede No Balón Demasiado Justito Cuando va a haber Cambios En las filas Del conjunto De la Arenas De Armilla Entrará Chules Con el Dorsal Número 12 Es el único Jugador de campo Que le queda A Se va Diego Entra Chules Minuto 80 Y 6 De partido Cuando se hace Ese cambio En las filas Del equipo De Arenas De Armilla Intentarán Buscar Intentará Jugar la última Pieza El conjunto Granadino Ante este Alaurino Que de momento Con un jugador Más No ha sabido La segunda parte Aprovechar Esa Ventaja Y sacar Algo de provecho Cuidado Ahí ahora Mario Pelota Atrás Hay que quitar La pelota Pero ahí no hay nadie Ahí no hay nadie Que recoja Ese balón Otra vez de nuevo La pelota Para Canario Canario Ahí está David Raúl Que le Atosiga Otra vez La pelota Ahora Pues dice Que se marchó El auxiliar Por lo tanto Va a sacar Según Medio campo Del conjunto De la Laurino Apenas 3 minutos Para que se cumpla El tiempo reglamentario Pero pasándolo mal Está Laurino Que debería de marcar Otro Para estar tranquilo Esa pelota Vuelve otra vez De nuevo Ahí está Diego Diego busca arriba Vamos a ver si ahora Raúl puede A ver si Raúl puede Está Mario Que le está pidiendo la pelota Por la parte opuesta Ahí está Mario Ya buscando Un posible remate Nadie Sube Nadie Nadie va a ayudarle Bueno Ahí Aprovechó Para sacar Ese balón Y finalmente La pelota Se queda ahí Justo a la portería De la arena De Armilla Y el balón Será en este caso Para el Alaurino Sacará Tote En corto Lo hace para Burgos Otra vez Tote La pone El balón se va por encima De la portería Se pierde Por lo tanto Sacará De portería El conjunto de arenas 43 minutos y medio De partido De esta segunda mitad Resultado corto Efectivo de momento 1-0 Vence la Laurino En el último partido De la primera vuelta En el Miguel Fijones Tres puntitos más Que se quieren sumar Al casillero Si nadie lo impide Esperemos que no sea así Y que sigamos luchando Y peleando En esta recta final Ahí está Raúl Raúl Para Burgos Burgos está otra vez De nuevo Solo Pidiendo a la pelota Ahí estaba Se equivocó En la entrega Pero ahora está solito Ahí La pelota va a llegar Atrás Y otro balón más En el centro del campo Otro balón más En el campo Y esto al final Lo que hace Es perjudicarnos A nosotros La pelota Otra vez de nuevo Buscando ahí Alguien que la remate Vamos a ver si puede Ahí está Llegando la base central Buscando el segundo palo La pelota le va a llegar A Burgos Vamos a ver si puede Controlarla Atrás para Luppi 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 abre Para Diego Otra vez de nuevo Burgos Detallio va a intentar Gol 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 De Burgos Marcó Burgos El segundo Marcó Burgos El de la tranquilidad Burgos Dos A Laurino Dos Arena Cero En el minuto Noventa Marcó Burgos Ese gol Que nada pudo hacer Rubén Por evitarlo Estamos 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 ya En tiempo De descuento Estamos ya En tiempo De descuento Los goles Medina En el minuto Nueve Burgos En el noventa Dos cero Vence la Laurinosa En este último Partido De la primera Vuelta Volveremos El próximo domingo A las 12 y cuarto Aquí de nuevo En casa Jugaremos Frente al Porcuna Un equipo De mucho más Identidad Pero que intentaremos Doblegar Por supuesto Para estar arriba Para estar Buscando Cambiar La tónica En esta segunda Parte de la liga Cuidado ahí Ese balón Bueno Cuidado ahí Con ese balón Estamos en el 46 No vamos a ir Al menos Tres minutitos más Ahora vamos A hacer un cambio El Alaurino Vaya Pues a romper El partido Totalmente Aún le quedan Cambios Y va A cambiarlo Se va a marchar Tote Que tiene Cartulina Se marcha Tote Y entra Creo que Josemi Efectivamente Josemi Debutando Así En el Miguel Fijones Debutando Así Con el primer Equipo Otro Equipo Otro jugador Más Que tendrá Su oportunidad También estaba En David Y también está Juanjo En el banquillo Por lo tanto Proyección Para el futuro Pero con mucha paciencia Porque son jugadores Muy muy jóvenes Que aún Tienen mucho fútbol Por descubrir Todavía en sus botas Esto está acabado Estamos en el 47 y medio La pelota El salto Ahí estaba Intentándolo Raúl Vuelve otra vez De nuevo La pelota Queda suelta Peis Patalete Patalete Ahí era para Finalmente El que la sube Y el que la Templa Y es Burgo Buscaba otra vez La pelota De nuevo Diego Cambiando La trayectoria De la pelota Hacia la parte opuesta Donde está Donde está el Capi Donde está Mario Ahí está José José Patalete Caro El balón de nuevo Para Burgo Otra vez Otro contraataque más Ahí está Vamos a ver si puede llegar Intentó meter la pelota Ahí Meter la pierna El balón Para Mario Patalete Patalete Esto está acabado Esto está acabado 48 y medio Va A buscar Lo que habíamos comentado Los 49 Va a buscar Por el cambio Que se ha perdido Un minutito más Buscamos el 49 Y ahí está La subida Del El equipo Y ahora El balón se marcha Junto al banquillo Estamos en el 49 Precisamente ahora Se cumple el 49 Y el partido Prácticamente está acabado Y se acabó Se acabó el partido En el Miguel Fijones Se acabó El partido Frente a la arena De Armilla Recuerde A Laurín Odo Marcó Cristian Medina Marcó Burgos El definitivo Por lo tanto Terminamos la primera vuelta Aquí en el Miguel Fijones Con esta nueva victoria Y estaremos Recuerden El próximo domingo 12 y cuarto De la mañana A Laurín Oporcuna Primer partido De la segunda vuelta Hasta entonces Que tengan feliz semana Chao Chao